¡Señor Bombonio! ¡Calito! ¡Ay, ay, ay! Nos va a agarrar la noche, me parece, doctor. Señor Bombonio. Bueno, ¿con qué vamos? Vamos con el arroz. Con el arrocito. Vamos con un arroz. Vamos a hacer un arroz que está hecho con carne de cerdo y con langostinos. Que vos dirás, ¡ay, pero qué mezcla rara! La verdad que queda delicioso. Vos podés preparar un arroz solo con pollo, solo con cerdo, solo con marisco, pero cuando los mezclás, como hace un ratito yo estaba comentando, una preparación de la cocina creol, que se llama Creol Jambalaya, que es un arroz que tiene, obviamente, mucho arroz, pero aparte tiene carne de cerdo y tiene mariscos. Y tiene ananá. ¿Tiene ananá también? Sí, es una mezcla muy, muy tropical. Bueno, esto no pretende serlo, pero ¿por dónde arrancamos? Acá en esta sartén, don Nahuel. Sí, calita. ¿Usted me va a cortar ahí los pedacitos? Dele. Y yo voy a ir salteando la base de lo que va a ser un arroz para hacerlo en el horno. Entonces, me mando en una sartén que ya pienso que puede ir al horno, como esta que tiene mango de metal, y arranco con un chorrito de aceite. Y en ese chorrito de aceite vamos con una guarnición aromática convencional, donde hay cebolla picadita o rallada, pimiento morrón colorado, algo de ajo, no estoy viendo, Nahuel Bombonio. Sí, acá tiene, acá tiene. Ah, ya me lo conseguí, lo tiene, lo tenía. Y algo de apio. Entonces, arrancamos con los vegetales. Sí, en la sartén. ¿Por qué? Porque va a ir esto al horno. El inicio se hace en la, ¿cómo se dice? En la hornalla. Y se termina en el horno. ¿Cómo es también que se hace así el arroz pilaf? Entonces, voy, fui, con esos colores maravillosos, el rojo del morrón, el blanco de la cebollita, y ahí se puso un poquito de apio en la situación, y una punta de cuchara de ajito. Y ahí adentro estamos salteando esa base de sabor, como si la idea fuese hacer una paella, como si la idea fuese hacer un arroz con pollo. Pero en el día de hoy le vamos a poner cubos de carré de cerdo y langostino. Y va a quedar realmente buenísimo, buenísimo. Algo de sal aquí en la guarnición aromática. Sí. Y ya quiero, no se la lleve, no se la lleve, picar un poquitito. ¿Le quiere ponerle cambio o...? No, 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 ya vamos a picar ahí un poquito de panceta. Va a ir en la guarnición aromática. Y voy a picar, y con esto vamos a estar bien, de pancetita ahumada. Me voy con la pancetita ahumada a la guarnición aromática, como para que tenga gusto ya de entrada, de base. Le da, le da. Y en esta otra sartén, como para ganar el tiempo, me imagino que vamos a saltear los cubos del cerdo, don Nahuel. Así es, Calita. ¿Qué le parece? Me parece perfecto. También, con un chorrito de aceite, primba. ¿Usted lo puede hacer todo junto? Sí, lo puede hacer todo junto, pero mejor, y para ganar tiempo lo hacemos por separado. Una vez que los cubos del carré de cerdo estén doraditos, pinza la tabioleta y van a ir a parar junto con el arroz y la guarnición aromática y la pancetita. ¡Fenomenal! Le pongo un poco de sal para no olvidarme y esto lo dejo quieto. El que sí movilizo es la guarnición aromática. Te repito, es un arroz que va a terminarse al horno con cerdo y con langostinos. Para arrancar el arroz propiamente dicho, chorrito de aceite, algunos le pondrían un poco de manteca también, guarnición aromática de cebolla, de morrón, de ajo y de apio. Y en el medio de toda esa situación, dos o tres como mucho lonjas de panceta ahumada picadita. Sí, ya está todo. ¿Qué sal? Sí. ¿Qué pimienta? Sí. Y por este lado, ahí están dorándose los cubitos de carne de cerdo. Que se doren por separado. Y en un momento dado, le vamos a poner el arroz, obviamente. Un arroz que puede ser un doble Carolina cinco ceros, un arroz que puede ser un carnaroli, como en este caso, que me doy cuenta por el grano, que es más cortito, más redondito, más gordito. Es un arroz común, ¿eh? Un arroz común. Tratamos de, en este caso también, no usar el no se pasa y no se pega. Tratamos de no usarlo porque, qué sé yo, me parece que va a tener mejor cocción y mejor textura un arroz común. Que ya mismo cae como lluvia sobre la guarnición aromática. Blin, 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 blin. Y ese arroz sí lo podés movilizar ahora. Que se mezcle, que se mezcle. Le voy a poner el resto, ¿sí? Discúlpeme. Ahí está. Ahora sí se lo regalo. Y salteo y salteo. Usted dígame si me olvido algo, ¿vio? Porque yo así con el devenir del apuro, aparte porque sé que en un ratito tenemos que hacer los moñitos, los fusilli, mejor dicho. Entonces, por ahí me paso por algo, algo. El cerdo doradito. Rico. Le habíamos puesto sal y le habíamos puesto pimienta. Y esto del arroz es el nacrar el arroz. Recordá. Hasta el momento que le pongas nada de líquido lo podés movilizar, saltear, mezclar. Un fuego amable. Ahí el arroz, que está seco, que directamente lo sacaste de la bolsa, de la caja. No hay que lavarlo ni nada, ¿eh? Lo mezclás con la guarnición aromática de vegetales y el agregado de la pancetita. Y el chanchulín, cuando lo tenés bien dorado, ¡plum! Cae al contexto del arroz. Y lo mezclás, y lo mezclás, y lo mezclás. Y cuando está mezcladito, le tenemos que poner un caldo. Eso es fundamental. Es fundamental. Entonces, con un caldo nor, convertís cualquier receta en un plato delicioso. Pruébalo con todos tus vegetales y legumbres para crear comidas deliciosas con todo el sabor de nor. Muchísimas gracias, pues. En este caso, un caldo de vegetales, perfecto. O un caldo de carne, podría ser. Usted, Nahuel, ya lo tiene hecho. ¿Y cuánto es la proporción? Dos cubitos por litro, ¿eh? Y está bien. Ah, bueno. Dos cubitos, los clásicos cubitos por litro. Entonces, le vamos a poner un poco de caldo así. Por eso ahora vamos a bailar. Sí, señor. Qué linda música que me pone. Qué bonito. ¿Cuánto de caldo es una buena pregunta? Bueno, yo estoy poniendo al ras. Al ras del arroz, ahora, sobre el caldo le vamos a sumar un poco de tomate, que eso también es líquido. No es caldo, pero es líquido también. Y ese tomatito lo va a suavizar. O sea que es al ras y por arriba le ponemos el tomate. Si vos no le vas a poner tomate, ponele un centímetro por arriba del ras, del arroz, del caldito. Previamente hecho. Preferentemente caliente, para que no haya tanta diferencia de cuestión. Bueno, con respecto a los condimentos, bueno, si querés le ponés azafrán, si no, no. Si querés le ponés pimentón, pimentón ahumado, ají molido, orégano, como vos quieras. En este caso va a ir un poco de pimentón, pimentón común, no es ahumado. No, dulce, dulce, el ahumado ya... Ya el ahumado que pasó de moda. Si le ponemos azafrán le vamos a tapar el sabor. No, pero no le iba a poner azafrán. Ah, bueno, bueno. No, usted le puede poner cualquiera de ellos. Hay otras preparaciones que ya viene como el condimento para el arroz, también, podría ser. Ahora, fíjate que una vez que le pusimos el caldo y el tomate, o sea, los líquidos, ya no estamos movilizando y jugando al cocinerito, ya no. Como mucho, le hacés la cruz para que te bendiga, para que no se pegue. Bueno, estoy tanteando que nada está pegado en el fondo, nada de nada. Y eso está bien, pero no, para nada estoy movilizando demasiado. Ya te lo hemos contado un montón de veces. Si vos te pones a movilizar ahora, mientras va tomando temperatura el arroz, te va a empezar a alargar almidón y esto se va a querer transformar más en un risotto que en un arroz sequito al horno. Entonces, los langostinos, mi querido Nahuel, los voy a dorar aparte, también. Los podríamos poner absolutamente crudos ahí, pero si los dorás aparte quedan mucho más ricos. Quedan más sabrosos. Más sabrosín, más sabrosín. Y si no es langostino, bueno, no tiene por qué ser langostino. Podría ser cubitos de pescado y animate a hacer esa combinación de cerdo con cubitos de pescado. O pollo con cubitos de pescado. O solo pollo, o solo pescado. Pero esa es una manera de hacer algo realmente delicioso. Mirá, estos langostinos quedan fantásticos, ¿eh? Rico, rico. ¿Te acordás cómo se limpian? Se saca la cabeza, se saca el exoesqueleto, la colita, las patitas, se saca todo. Y encima, aparte, la parte del dorso, que tiene como una canaleta natural el langostino, se escarba o se corta y se saca el intestino, que es amargo. Y hay que sacarlo y limpiarlo bien. ¿Cuánto de cocciones de dorado? Pocos segundos de cada lado. Vamos a darlo vuelta. Fijate cómo cambia la textura. Ya el langostino no es tan flácido. El anaranjado se pone bien anaranjado. El blanco más blanco. Y ya tiene cierta contextura. Está como duritos. Qué lindo que son. Primo hermano, el camarón podría ir también perfectamente. ¿Y el horno para cuándo? Y ahora, ahora, ahora. A esto le pongo un poco de sal. Lo sacamos. Y lo hundimos como piedrita en el barro. Y ahí va a ir al horno. ¿A cuánto del horno, Zabattarelli? Ah, es un horno por el polentón. Bueno, ¿quiere llevarlo, mijo? Vamos. Mándelo al horno. 180. Sí, señor. Entra uno, entra uno y sale el otro. ¿Me repite los 180 cuánto tiempo? Son 18 minutos, Cala. Ah, un toquecito. Aproximadamente lo que necesita la cocción un arroz. Entre 18 y 20 minutos. Obviamente, este ya sale. ¿Qué pasa en el horno? En el horno hay calor seco y por lo tanto hay evaporación. Entonces, todo ese caldo que estaba tapando, ese caldo y ese puré de tomates que estaba tapando el arroz. Para guardar. ¿Desapareció? No. Gran parte fue a parar adentro del grano de arroz. Y una parte se evaporó. Por eso no ves esto, una situación líquida. Y ahora lo vamos a emplatar. Si usted me da una cucharada, lo vamos a hervir, ¿eh? Qué lindo que queda. Mirá. Mirá, 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 mirá. No, no, no. Me encantó, ¿eh? No pasa nada. ¡Oh, sí! Sí, señor. Es una maravilla, Ricky. Es una maravilla, Ricky. ¡Oh, la, la! Qué rico. Puede ir en un platito más hondo, si usted tiene, ¿me da? Y le hacemos una segunda, ¿eh? Y agradecer. Ah, no, 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 no. Eso es una fuente. Tipo un bowl. Le estoy pidiendo cosas que... Siempre me hace correr, Karin. Vaya, vaya, corra. ¡Pombalio! ¡Eh, Pombalio! ¡Párenlo! No, 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 no. Voy a buscar el plato, no, bueno. Está bien, un poco de gimnasia. ¿Vio que yo digo que ustedes son de los que hacen gimnasia? Me pones varios la presa, disculpe. No, con uno ya está, ¿eh? Queremos agradecer a Wolf, ¿eh? Muchísimas gracias, Don Wolf, por, entre otras cosas, esta vajilla. Es un bazar deprimerísima. Y muchas gracias, Wolf. Sí, señor. No, 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 no me digas. ¿Querés ponerle queso? Bueno, si querés ponerle queso, ponele queso. Nadie te... No, 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 no. Nadie te lo va a impedir, ¿eh? Si querés... Si querés ponerle queso, ponele queso. Si querés ponerle un poquito de perejil, ponele perejil. Si querés ponerle un poquito de pimentón, también podés ponerle un poquito de pimentón. Como rengo a la muleta, ¿eh? Sí, señor. Ahí está. Bueno, ahí lo tenés. Queda sequito después de 18, 19 minutos. Todo ese caldo soposo va a parar adentro del arroz. Por eso es tan importante que el caldo sea caldo rico, que no sea una agüita. Y es muy importante la guarnición aromática de los vegetales, te repito. Un poco de ajo, un poco de apio. Algunos le ponemos en algunas oportunidades zanahoria también, rallada o en cubitos. Cebolla y morrón, como si fuera para una paella. En lugar del pollo, fueron los cubitos de cerdo, previamente salteados. Y como distracción y realmente mucho confort, esos langostinos, que podrían ser también perfectamente vieiras o calamares, y hacer una combineta. Quedó espectacular. Me encantó. Me encantó. ¿Quiere ponerle oliva? ¡Vale, mande, ve! ¡Vale a lavar las manos!